El 24, este viernes 24, está previsto un paro nacional, donde Cetera convoca a través de una reunión que se hizo allá en Buenos Aires y concurrimos como UDPM, que es nuestra entidad base, somos base de Cetera, y hemos decidido con ellos acatar esa medida y hacer un paro por 24 horas, pidiendo la reapertura de las palitarias, que se cumpla con lo que se había propuesto, en la mesa paritaria anterior, basta de tarifazos, que es otra de las propuestas nuestras, y que se elimine el impuesto a las ganancias. Así que eso, comentarle a todos los docentes que UDPM adhiera al paro el miércoles 24, y decirle un par de cositas más, que mañana, 17.30, estaríamos reuniéndonos acá con los docentes de nivel inicial para informarles de un congreso provincial que se realiza en la LEN en el mes de septiembre. 17.30, en la EPET, invitamos a todas las maestras de nivel inicial, a aquellas docentes que están estudiando para maestras de nivel inicial también, y a aquellos profesores especiales de esas áreas, también pueden asistir a ese congreso. Entonces está confirmado el próximo día, miércoles 24, paro a nivel nacional. Exactamente, este miércoles 24, paro nacional de Cetera, donde UDPM adhiera ese paro. ¡Gracias!